Ven mi amor, ven mi amor Que un buque, que, 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 que sabor Que sabor, que sabor Pero que El sabor De ser un buque Un sabroso Escuchala Así Un buque, un sabroso Un buque Como dicen Ven mi amor Sonideros Escuchala Ahí está el famoso Jarlitos Y toda la banda de Las Galas 5 Malditos hippies Dicen Y todos los chavos San Jerónimo de Guanipa Escuchala Como dicen Llegaron 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 Los Tegwits La raza loca pero muy loca Chicho Pucamisa El Venado Rubiabola y todos los Tegwits La raza loca de Tegwispango Acena Báilala Mi grande Toda la banda de famoso No me deje Yo los trece Sabroso No me deje Así Echale el sabor En el cielo andamos En la calle andamos Los Tegwichos Alias Como famoso nos reportamos Los chicos alias Modo disco, tamiza, sonido, pandamix Así Sabroso Como el abanamo y copana Tortuga y su esposa La Blaquita Pausón Famoseros de Coraza Tres por tres nueve que chamadas presentes San Martín Tapapa, el famoso Daniel Biscarneles, hasta el cielo, el negro chusa y el balulla chonqui, siempre con guía. Aniversario inquietos juguetones, lo hicieron posible, échale el sabor, vamos para los ojos, saludos al cielo para Ismael, puros metálicos, sí, así. Éxito en el canal de Teme Sonidero, para el famoso Sandris y Zamorelli, siempre famoso, báilale mi huicha, toda la banda hasta Nueva York, el pedacito y todos mis compas, de la chenna se abierta, sabroso, toda la banda con famoso, mi camarada el famoso esquina del movimiento, córdice. Ya llegó la esquina del movimiento con famoso, la esquina del movimiento, córdice. San Martín Tapapa, el famoso, no me dejes. Acá chula rosa, eh. Así. Allá están mis inquietas juguetonas, ya llegó mi hermosa Lupita, mi hermosa Rosita y mi chula Bebe. Y quietas juguetonas, que, 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 que sabón, que sabón, que sabón. Ardillas, Silvestre, Pino, Bofo, Lalo, Bonga, Lacuache, El Dime Spalli y El Pitufo, Pato Yusi, Toñero Rubén, y toda la banda siempre. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en la tierra, mujeres bellas, Selena, porque tú eres una de ellas. Te amo, lo dice Eric Pastoria, el cuino, toda la banda de corazón, famoso, ese Eric, como dice, así. En el cielo, manda a Dios, en el infierno, Satanás. En la colonia, Los Ángeles, maldito cartel y nada más. El chino, yo, más gato, el atolo, zorro, flaco y el guadañas. Siempre de corazón. Baila de carlitos. Todos a la María Cuescoma, siempre famoso. Y toda la esquina del movimiento, Mayun, Budalia, Ronald, el bolita, chicos, Fer, el chalas, Sofía, Scrappy, y todos los que faltaron, Seba, a Silla. Seba la rola. Pepe Junior. Y Pata TV. Seba la gumbia de la Argentina. Escuadrón y raza loca. Muy loca. Soy viejo rubia. El chispa. El cofiseño. Y toda la banda de corazón.